El audio se pierde, va de vuelta Se pierde la... A vos te escucho muy bien y a ella no, no sé por qué, debe ser ese lado, te lo juro Y si me hago aquí Ahí está, ahí te escucho, perfecto No, me voy a hacer aquí en la mitad, así Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena lo que sea que estén haciendo Gente seguidora de Territorio Rock, muchísimas gracias por estar acá una vez más Estoy en comunicación en Tierras Cafeteras en Colombia, más precisamente con la gente de Nova D. Gay ¿Cómo están chicos? Nova y Nico, acá los presento, ¿cómo están chicos? Un tropiezo, después van a ver ese blooper ¿Cómo están chicos? Buenas tardes de vuelta Muy bien, mi corazón, muy emocionados, honrados, felices de estar Sí, muy contentos y emocionados, como dice Nova Ahí va, chicos, canal de YouTube, yo hago la tarea, ¿sí? Yo hago la tarea cuando voy a hablar con alguien y me llamó la atención tu canal de YouTube Lo multifacético, las muchas cosas que hay Vi un primer video tuyo que es de fantasmas Luego yoga, luego comida vegana El que mostrabas tus mascotas, 50 cosas sobre mí Mierda, hubo un camino bastante ensaladoso, por decirlo así, ¿no? Y llegaste a esta altura con el tema de la música Contame cómo fue eso, esa evolución Claro que sí, como te dije ahorita en el tropiecito Ya van a ver como bloopers, detrás de cámara Chistoso Mi canal de YouTube yo lo abrí con la idea de, a ver, de hacerle un hogar a mi creatividad Y dar rienda suelta Yo no abrí un canal de YouTube jamás pensando en que fuera un tema Digamos que los cimientos de mi canal son Yo quería tener un espacio que me permitiera seguir mis sueños Y hacer un trabajo de autodescubrimiento libre Entonces compartía de todo con mis estrellitas Así les digo bien a mis seguidores del mundo Entonces pues digamos que lo que se me ocurriera Lo que sintiera yo en la semana Lo grababa y lo veía Salía algo así Aparecía la idea y dale que va ¿Cómo sale? Yo era casi que una bitácora Una especie de diario Y ocurrencias ¿Tenés que ver en ese contenido, en esas ideas vos, Nico? A ver, originalmente no Ella empieza haciendo algo de manera muy personal Y siempre era pues sus ideas Entonces realmente lo mejor era dejarla hacer Y disfrutar con ella pues de lo que se pudiera Yo, si estaba dedicado a la música O sea, me particiaba a la música Yo aparecía por ahí, compartiendo Aparecía de extra Pero era todo el canal Era totalmente extra Voluntario Voluntario, claro A honores, viste Entonces, ¿te estabas dedicado? Ah, sí, yo estaba dedicado a la música Estudiando Y todo Entonces, pues Para mí lo mejor era también dejarle su espacio Para ella poder crear y explorar tantas cosas Que de manera rural No hacía falta Tampoco hacía falta Mérida Ok Consulta ¿Vos enseñaste algo a Nova? ¿O Nova vos sos autodidacta o también estudiaste? Música Sí, música, estamos volviendo Listo Entonces, desde niña El tanto dura de mí A mis 17 años Ya, bueno Antesito, o sea 13 años En concepto Para aprender Nos tenía mucho Sabía que cantaba Sabía Quise aprender Y ya a mis 17 años Me amarré la falda Y salía acá En esa bandita Así por obra Y gracias a los santos Llegaron a mi casa O sea, yo no sé por qué No me acuerdo Llegó la gente Tenían banda Y yo es que Súper Y es que me Y así se armó la banda Entonces nos volvimos Plantas En restaurantes En hoteles En todas partes Nos volvimos Así como Uno de los grupitos De chisga De la ciudad Entiendo ¿Sabes qué chisga? ¿Ustedes usan esa palabra? No Describime a qué te referís con eso Los Ay, a ver Los no las chisgas Son los toques restaurantes Y Acá sería Una tocata Sí, principalmente Claro Sí, es como los grupos Que van a tocar los restaurantes Y diferentes eventos O matrimonio Entiendo Entiendo ¿Qué influencias tienen Musicalmente Ustedes? Tanto vos, Nova Como Y cómo llegan A una armonía A un De acuerdo Musical entre ustedes Por medio de las influencias Bueno Bueno Yo empecé En el rock Claro En la guitarra eléctrica En el colegio En los grupos Yo cantaba También Y Sobre todo Escuchaba mucho En esa época Muchos Green Day Son 41 Toda esa parte De ese punk Que estuvo muy de moda Y claro Hacía eso con mi banda Y esa fue mi primera Mi primer acercamiento A la música Después De 14 años Hasta los 16 También tenía un grupito También toqué un poquito Canté un poquito De canciones más metal Y rock más pesadito También me gustaba mucho Rock en español Colombiano Más 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 balada rock Más popsito También hacía de eso Fue el boom de Juanes Y obviamente me encantaba Ya Bueno Fui creciendo Me fue interesante también Con jazz Y la música clásica Estoy estudiando Guitarra clásica También Y me gusta Sobre todo Ahí la parte Latinoamericana La guitarra clásica La guitarra Yo toco un par de obras Argentinas Que me encantan ¿Qué banda Alcantina le gustan A ustedes? Oh bueno Churupac ¿Cuál? ¿Cuál? Perdón Justo se fue el audio ¿Cuál? Churupac Ah ¿Te pierdo el audio? Perotaché todavía Churupac Churupaca Y Perotáctico Y Perotáctico Perotáctico Chingó Perotá Perotáchingó Ah La verdad que no conozco Ninguna de esas dos bandas Aunque soy el que no No las tengo Te juro No las tengo en el radar Con un sonido como Acústico Hippie Bueno a mi me gusta mucho Indie puede ser Bueno Sonido indie Ah Si Eh bueno Obviamente Todo lo de Lo de Soda Stereo Me fascina Cerati Y Fito Claro que son O sea es un paso Necesario Fito Paez Fito Paez Y Cerati Son la noche y la luna Perdón La noche y el día Son diferentes Totalmente Son así Diferentes Si Pero Es como Es imposible Es imposible No tenerlo cercado Cuando no Estamos en el roque De la mitad Y el latino Y el sur del continente No La música de Jorge Drechler Me ha gustado mucho Me ha ido al otro lado del río Me dijiste que estuviste acá en Argentina Vos Nico No No tenemos el privilegio Pero nos volvimos de Gómez ¿Por qué no? ¿Por qué no? En algún momento lo vemos Lo vemos a ustedes tocando acá ¿Por qué no? El estilo El estilo que ustedes Como este Hacen en cuanto a música Acá se consume muchísimo Lo sé ¿Sí? Particularmente No es algo que yo Les soy sincero No es algo que yo escuche En el habitual Día a día Tengo algún que otro par de canciones Por ahí ¿No? Obviamente Pero sé que es un ambiente Muy consumido acá En Argentina Y en Buenos Aires Sobre todo Por eso digo En algún momento Yo seguramente lo voy a ver Y si da la casualidad Obviamente iré a disfrutar Un show de ustedes Porque me gusta Solo que desconozco mucho El ambiente De este estilo Normalmente nosotros tratamos Con bandas de rock Más pesado O algo así ¿Viste? Esto para mí Es abrirme un más ¿Viste? Así que Me gusta conocer A eso voy ¿Viste? Y gustoso En algún momento de la vida Que ustedes anden por acá Ahora En cuanto a Como este A trabajos actuales ¿Qué me pueden contar? ¿En qué andan? Sacaron una canción bilingüe Hace no mucho Cinco meses En mayo ¿No? Si no me equivoco ¿Qué me pueden contar sobre eso? ¿Cómo hicieron para ganar todo eso? Ah bueno Contemos un poquito Cómo nos unimos Primero Así súper rápido Yo estaba haciendo Un ejercito clínico Y de repente Porque es que yo dejé de contar Por un tiempo Porque yo quise Quise dejar de contar Por ¿Qué pasó? Sí, sí, sí Perdón Ya Quise darme un espacio De tiempo para reconocerme En la música En mi musical Y un día Empecé a escribir canciones Basadas en el ritmo Sobre todo Y entonces de ahí Ya entró Nico A ayudarme a componer Toda la parte de los Arreglos musicales Y los instrumentos Y todo Llegó el profe Porque ya había ¿Dime? Llegó el profe Llegó el profe Que va a darme el cuerpo A todo Entonces yo Yo digo que yo Tengo el alma Y Nico pone el cuerpo Entonces Le damos la música Claro Llega ella con toda una O sea Con un gran Una chispa creativa En la que tiene La que tiene Las letras Y unas Melodías Todo Ya una cosa Muy bien Muy bien creada Con una dirección Clara Y con un estilo Único Y yo le digo Bueno Eso está genial Ella también Ella lo sabe No hace falta Que yo se lo dijera Ella dice Yo quiero sacar esto Y bueno Y ahí empiezan Yo a intent A intent Claro A empiezan A Siempre me ha gustado La parte De la composición De hacer arreglos Conocer de muchos Instrumentos No me considero Pues instrumento Ya No Pero Si puedo Ajá Pero 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 La creatividad No hay nada Que la pare Entonces Teniendo ahí Los programas Empezamos a Intentar hacer Lo que pudiéramos Primero desde casa Y después llevar eso Al estudio Y por ejemplo Este último tema El que hablábamos Si me amas Lo grabamos Todo en casa Todo en casa Y todo entre nosotros dos Este tema último Que sacamos Si me amas I'm not broken La sacamos Bilingüe Porque yo he escrito Música en inglés Y en español Porque yo soy bilingüe Y queríamos sacar Esta antes de sacar Algo en inglés Completamente Para hacer como el puentecito De la música en español Que es lo único Que hemos sacado hasta ahora Hasta esta Y la próxima que viene Ya es toda en inglés Entonces Es como Como el puentecito Suavemente Entrar al inglés Y es muy poderosa Entonces Pues sí Para estar pendiente Para estar pendiente De esa que se viene Es una bomba No sé Corregime si mal lo vi En Spotify Creo que he visto Solamente sencillos De ustedes ¿Hay tratamiento Para algún próximo Posible primer EP O un álbum Completo Que hay con eso De novedad Háblenle mi amor Ah vale Pues realmente La canción De la canción De la canción Decidimos Decidimos a sacar Los sencillos Para tener Porque ya Queda un cliente ¿Entiendes? Y pues nosotros Mariel de Un álbum de una Pero va sacando canciones Y es un poquito más Pues es otro Que decimos Utilizar Entonces Es un primer EP Completa Con Ya está listo O sea El próximo Ya está prácticamente listo Y sale este mismo año Entonces Claro ahí está Sin embargo Novat ya tiene Un montón de canciones Escritas A mí ya me pica Todo mi corazón Para grabar Porque tengo Todo el álbum Escrito Y otro O sea Este y el que le sigue Ahí va Entonces Material para rato En exclusiva En territorio Novat tiene material Para rato ¿Sí? Sí, sí, sí Dos últimas No hay música No, claro Última pregunta chicos Con esto vamos cerrando Una pregunta clásica Que hacemos acá En territorio rock Es ¿Qué es lo bueno Y qué es lo malo De Nova Según ustedes ¿Qué es lo bueno Y qué es lo malo? De Nova Digra Digra ¿Qué es lo bueno Y qué es lo malo? Lo bueno Es que nuestra música Nace del corazón Y va derechito Al corazón Ese es la Ese es Ese es el único Propósito De mi música Sacar la belleza Que hay Aquí en este cuerpito Que Dios me ha dado Y ponerla afuera Para que alguien más Pueda tener acceso A ese mundo bonito A ese mundo bonito Que vive aquí adentrico Lo malo Podría ser Como lo que no es Muy Que es lo malo Exactamente Que todavía no Lo malo Consideraría yo Toda la lucha Que hay que hacer Para poder sacar El resto de la música Y que la queremos ya Y que todavía Tapa esperar un poquito más El resto del álbum Que falta Diría que eso es lo malo Eso es lo malo ¿Alguna fecha Reciente Que vengan Para ustedes Para tocar Ahí en Colombia Argentina Ah en Colombia El 27 El 27 de este mes Y el próximo mes Cuando Editos Cruzados Sale la nueva canción Que nos pone en movimiento También Ojalá Ahí va Ahí va Bueno chicos Muchísimas gracias Por la conexión Tuvimos un par de tropiezos técnicos Así que nada gente Son cosas que pasan Hay que divertirse Hay que ver lo bueno También en los errores Y echarse una risa Chicos Muchas gracias Por pasarse por acá Por Territorio Rock Y como siempre le digo Territorio Rock Es su casa Para cuando quieran Publicar cosas No hay ningún problema Agradecido estoy De la comunicación Con ustedes Chicos Se lo aprecio Un abrazo Gracias a vos Muchas gracias Nos vemos pronto Ojalá Besitos a todos los oyentes Y los que están viendo